Música Hola que tal amigos de Locos por el Caraudio En esta ocasión les presento Un amplificador de la marca Mexicana Eleven Audio El modelo es el 1600.4 Checamos que cuenta con un manual Podemos analizar Las configuraciones que nos recomienda Para trabajarlo De una forma correcta Vemos que nuestro amplificador lo podemos configurar a 8 ohms 2 ohms y 4 ohms Y nos recomienda de que forma Instalarlo correctamente Es algo muy importante Que un amplificador Una marca Sea responsable con un manual correcto En el cual podemos garantizar el funcionamiento Óptimo de nuestro amplificador Aquí podemos ver Las especificaciones Vemos que Nuestro amplificador Trabaja 2 ohms por 4 100 watts RMS Y 4 ohms por 4 50 watts Y en modo bridge Aquí nos Dice que se estable a 4 ohms en bridge 4 por 2 200 watts RMS Y checamos Toda la ficha técnica Muy bien Pues en el punto de vista Es un amplificador muy interesante De esta marca Vamos a proseguir En sacarlo Amplificador muy Estéticamente muy bien hecho Vemos que Cuenta con 2 fusiles De 20 amperes Sus conectores De muy buena calidad Su tornillería Muy limpia Se ve que es de muy buena calidad Y aquí vemos Que nos Marca De que modo Conectarlo en bridge Algo muy importante Recuerden que Según Su instructivo En bridge Nos trabaja 200 watts RMS Es un amplificador A mi punto de vista Está muy interesante Checamos que Tiene muy buena calidad En sus selectores Les recomendamos Este amplificador Amigos Un medio rango De 8 pulgadas El modelo Es el E8 Pro De la marca Mexicana Eleven Audio Una marca De muy buena calidad Una marca Responsable Con sus clientes En entregar productos Con muy buena calidad Aquí podemos observar Su cono Un cono muy vistoso Un cono de papel Pero podemos ver Que tiene un acabado Muy brillante Muy atractivo De mi punto de vista Estéticamente Podemos observar Su gap Tiene Esta pieza Que es de aluminio El cual nos ayuda A disipar el calor Que reproduce Nuestra bobina Una bobina De pulgada y media El cual Pues es un Sistema Muy especial Como para los competidores Que duran Horas y horas En los eventos Tocando Y que quieren Que su sonido Sea De los mejores Y que se escuche Muy muy bien Está súper recomendado Este medio Podemos checar Su canasta de aluminio En un acabado También Rojo Candy Aperlado Su Spyder Muy bien Muy bien Hecho Este medio Su trencilla Plana Sus conectores De muy buena calidad Te facilitan Una conexión Rápida Y segura Podemos observar Su robusto Imano Una forma de decirlo Podemos observarlo Y les hablaré De los parámetros Que es un medio De 8 pulgadas Tiene un rango De respuesta De 100 Hz A los 10.000 Hz Una sensibilidad De 96 dB La bobina Es de 4 ohms Impedancia Y podemos Analizar Que RMS Es 180 watts Aquí Reiteramos Que es de Pulga y media La bobina Vemos el peso Del imán Y aquí Nos habla Que el cono Es de papel En esta ocasión Les hablaré Del modelo EST-800 De la marca Leven Audio Un medio rango Con lo cual A la viso caja Vemos que Cuenta con Dos medios De 8 pulgadas Vamos a analizar Que tiene un cono De papel Un sistema Algo rígido Su gap Su centro De metal En aluminio Que nos permite Controlar El sonido Lo más lineal posible Con calidad Nos ayuda también A disipar Lo que es la temperatura De nuestra bobina Un sistema Muy padre Para todo aquel Competidor de Open Show Todo aquel Entusiasta Que le gusta Que sus sonidos Se escuche A gran distancia Con muy buena calidad Muy recomendable Este medio Más que nada Es un precio Muy accesible Un medio Que se vende Demasiado Un medio Muy aceptado Por la mayoría De Los seguidores De Leven Audio Podemos observar Que es de 4 ohms Podemos observar Que Es de 8 pulgadas También podemos Analizar Que el cono Es de Papel Podemos Aquí analizar Y reiteramos Que la bobina Es de Pulgada y media El peso del imán Aquí volvemos A reiterar La impedancia De la bobina De 4 ohms Aquí nos habla De la potencia Su rango Es de 350 watts A 700 watts Máximos Su rango De respuesta En frecuencias Es de 110 hertz A 9000 hertz Su sensibilidad Es de 94 decibeles Un medio Rango Muy interesante En mi punto de vista Este corto video Les hablaré De que forma Fue la que conectamos Nuestros medios De 8 pulgados E-PRO Y nuestros medios De 8 pulgadas ST-800 Con nuestro amplificador El 1600.4 Cada medio rango Lo conectamos A 4 ohms Por salida El cual Si recordamos Las especificaciones Nos habla Que Estamos Configurando A 50 watts RMS Por salida Hasta luego Amigos De locos Por el car audio Les deseo Éxitos En sus proyectos Saludos